Se desprendió de la base Se desprendió de la base, tiene sus años, es una columna de una empresa local Así que hemos estado con todas las medidas de arquitectura bien, ¿no es cierto? Porque esto estaba todo aprobado, así que bueno, el viento de este momento ha sido lo que la derribó Y también se desprendió el techo de una boletería, me decís Sí, sí, de una boletería, eso tal vez sería lo menos, lo más grave es esto Cuando ya estamos tratando son las tentativas de iluminación de todo lo que es el predio de la caña Y bueno, la verdad esto nos va a tirar también un poco para atrás ahora Ahora el temor y empezar a revisar y analizar la otra columna que queda en pie Sí, por supuesto, así que bueno, obras públicas, los arquitectos tendrán que venir y mirar y a ver cómo está, ¿no es cierto? La otra columna, porque bueno, si ha ocurrido con esta, podría estar en peligro la otra también Menos mal que, bueno, se derribó para el lado de la cancha, ¿no es cierto? Si hubiera sido para el otro lado, en fin, estaríamos hablando de algo más grave, ¿no?